Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Un espacio donde la diversión no tiene límites. Te garantizamos que no podrás parar de reír y recordar. Pues cómo estamos, mis queridos amigos, en este podcast una vez más. Buenos días, buenas madrugadas, buenas tardes y buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Y bueno, está conmigo mi queridísimo Poder Power Latín. Power Latín, ¿cómo estás Poder? Poder Power, qué onda banda, ¿cómo estamos? Pues aquí estamos, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito. Estaba a punto de leer lo que dice ahí. Toma libre, toma libre, claro que sí. En fin, es que ahí dice la taberna del gamer, por eso dije, estaba a punto de leer eso. Pero no es el podcast, el podcast se llama Toma Libre. Y pues bueno, aquí andamos una vez más. Y nos ibas a contar una anécdota de una cerveza, ¿cómo era? Ah, les comento, es que me agarró mi mujer. ¿De dónde? En el centro comercial, me dijo, se me antojó una bebida alcohólica, ¿no? Y pues obviamente no puedes comprar una botella. Que le compres un cosaco, no chingues. No, ella se compró una cerveza porque le gusta, es muy chelera. Y yo me compré una cerveza que son de sabor, no sé si las han visto, que son de la corona. Déjate. ¿Una qué? Cerveza, que son de sabor. Cerveza de esta chinga. Esas son cervezas pa' puto. A ver, habla tantito en lo que voy por ella, porque aquí la tengo en la basura. Háblala, háblala, háblala. Uta, mate, va de pinche pepenadora sacar los pinches en base de la basura, no manches. Ya va a empezar. Bueno, está bien. Sabe lo que es la pobreza, saludos al changuito que no nos sigue sin pagarnos. Entonces nos vemos en la necesidad de estar reciclando la basura. La basura hacia luego. Es que dije, no mames, voy a tratar más en buscarla en Google que en ir por ella. Es de la corona, exactamente. Y es agua, agua rifada. Ah, se llama así, se llama así la cerveza, rifadita. Según es una cerveza con, en esta tiene sabor que es limón y frutos rojos. Entonces, es una bebida alcohólica, supuestamente es una cerveza de la corona. Y bueno, pues como es de las que se abren, este, todavía con corcholata, que bueno, que tiene una corcholata para taparla, sellarla. Yo no, ya tenía años que no ocupo un destapa, destapador de refrescos. Y, este, pues no encontraba la manera de abrirla, güey. Y yo dije, puta madre, pues cómo la abro, cómo la abro. Y estaba enfrente de mi computadora, y en mi computadora tengo tres monitores, no sé si te acuerdas. Ajá. Este, y en eso vi a un lado, y veo que tengo unas tijeras y unos encendedores. Dije, ah, pues le voy a abrir como todo mundo le hace. A ver si me funciona, porque yo soy medio güey para abrir este tipo de envases. Porque nunca ha sido muy fuerte, chavos, abrir los refrescos así. Si no me darás a mí un destapador de refrescos, de plano no puedo. Yo veo que hay gente que hasta los abre con los dientes, con el ojo, con las nalgas, no lo sé. No, esos güeyes están locos. Así es. Y yo dije, no, ni nada. Sí, literal, he visto gente que abre ese tipo de corchores con el culo, eh, literal. Hace verga, no güey, yo no. Yo nada más este. No en vivo, lo he visto en videos, claro. Ok, ok, bueno, pues de todas maneras están enfermos mentales, ¿no? Y bueno, dije, pues voy a batallar un ratito en abrirla, pero lo voy a intentar, ¿no? Lo de menos es de que me canse de hacerlo y me termine por ir a buscar una, o pedir un destapador de refrescos, ¿no? Que hay gente también que lo pone en la orilla de la mesa y le da como un golpe y lo destapa, ¿no? Sí, 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 claro. Pero no, como yo no soy experto, dije, no, tampoco me voy a los extremos. Y total, que lo empiezo a hacer con las tijeras, apuntando hacia el frente, obviamente donde están mis monitores. Y salió la... Exacto, no. Sí, güey, no mames, no, güey, que se va hacia el monitor, güey, y ya tiene dos pixeles muertos, güey. Me lo juras. Te lo juro, güey, si quieres, te mando una foto, güey, te mando una foto si quieres, pero este... Pues ese es el monitor que uso, vaya, valga la redundancia. La corcholata pegó en el monitor y este... Pero es el monitor que uso de monitor, no sé si me explico. Sí, sí, yo entiendo, yo entiendo. O sea, para los que no entienden, es el... Tengo tres monitores, el principal, que es el más grande, que es el que uso para jugar y para ver las cosas principales de trabajo. Y tengo otros dos monitores que uno es por donde... Donde me monitoreo los videos cuando estamos grabando, estoy como ahorita que estamos grabando y todo eso, donde checo los audios y toda esa parte, ¿no? Ese se le llama... Bueno, ese es el streaming, es el monitor que ocupas para los chats, los mensajes. Ese es otro... Ese es otro monitor, el tercer monitor, el que uso para los chats, exactamente. O para ventanas de terceros, ¿no? Entonces... O sea, el... O bueno, ok, ya es otro tema. Ajá. Entonces, pues la pinche corcholata salió bien cabrón, se destapó bien vergas el refresquito. Porque ni siquiera creen que es grande, güey. Tiene 210 mililitros, güey. O sea, es una mamada. O sea, ni a cuartito llega, o sea, es una ampolletita. Sí, güey. Y pero pinche corcholata ya le... Ya le dejó dos pixeles muertos. Te mando la foto ahorita. Y dices, no mames, está el... Está cabrón este pedo. Te iba a decir, te mandalos, güey. Pero me quedé diciendo, es que también tu manera, pendeja, de destaparla, güey. ¿Qué te costaba levantarte a la cocina, cabrón? Y ya, puto destapador. Ya te mandé la foto. Ahí se ven abajo de las letras. Cómo se ven los puntitos ahí. Pero bueno, ya ni modo, por pendejo. Solamente así se aprende. Y bueno, no es de que yo también del diario. No sé si llegas a ver los puntos abajo del cuadro negro. Se ven unas manchillas blancas. Ah, Simón. Entonces... Unos pinches ovnis. Que por cierto, se llaman ovnis, ¿eh? Pero bueno, eso ya lo hablamos en otro... Ah, luego me pasas el dato, sí, sí, sí. Pero bueno, ya ni pedo, ya quedó ahí el monitor. Digo, tampoco no es el monitor que ocupe... Es mi monitor y no me afecta ni madres en ese apartado. Ni ustedes lo van a ver jamás. Ni van a percibir esa falla más que yo, ¿no? Y no es algo que afecte tampoco así gravemente. Pero bueno, esas anécdotas se las quería contar. Hablando de anécdotas, me quedo a poder... ¿Tú ya te hiciste la vesectomía? ¿Eso de que ya andamos un chingo de gente aquí poblando la tierra? Ajá. ¿Es comentario, preguntas o...? Preguntas. Sí, ya me corté los huevos. Decidí el camino de la castidad. A ver, te pregunto porque tengo dudas, güey. Ajá. Primera duda. Y a ver si te explicaron el procedimiento. Tú me dijiste, a lo mejor te entendí mal o me mal viajé, estaba drogado, no sé, ebrio borracho. Pero me dijiste que te lo iban a hacer por el ombligo, güey. Ah, es que fue una historia bien pendeja, güey. A ver, cuenta, cuenta. Con toda la odisea. Mientras me hago un refil. Le doy un traguito para darme valor porque pincha historia. Nada más de recordarlo y hasta medio escalofríos. ¿Tienes tu burculela? Ahí te va. Va. Resulta que... Empiezo yo a investigar cómo hacerme la vasectomía, ¿no? Ya omitiendo el tema de las pláticas que tuve intensamente con mi esposa. De que si sí, que si no, que quién sabe. Ajá, porque nosotros teníamos la... Que si se te hace chiquito. ¿Puede ser? Le teníamos la intención. No sé, cabrón. Hasta ahorita creo que, creo que, quiero creer que no. Este, pues bueno. Omitiendo las pláticas de cómo se llegó al acuerdo de... Que no fue ningún tema de causa de problemas, ¿no? Simplemente, sencillamente fue un tema de raciocinio, ¿no? No, pero ¿cómo se decía antes en el Seguro Social de... Para tener... ¿Cómo se llamaba? Para planificar... Planificación familiar. Se sigue llamando así, planificación familiar. Ok, es que se me fue la palabra. Bueno, es que en el Seguro Social, que fue donde yo me la realicé, hay un lugar que se llama... Ay, cabrón, se me olvidó. Control, prevención... Medicina preventiva. Es que ya le llaman así como control... Para allá voy. El departamento, porque tienes que asistir, es medicina preventiva. En medicina preventiva, tú ya dices, ¿sabes qué? Me quiero cortar los huevos. ¿Para dónde voy, no? O sea, la vasectomía, pues. Entonces ellos, si en esa clínica te la hacen, ya te leen de pe a pa cómo va a salir la ONA, ¿no? Si no, te dirigen a la clínica correspondiente y listo. Que fue mi caso. Me dijeron a una clínica, voy a la clínica. Entonces voy a la clínica y paso a medicina preventiva. Me mandan a la chinganza. No, joven, aquí no es. Vaya al departamento de control natal. No, salud reproductiva. Que en mi puta vida había escuchado eso. Que hay un departamento aquí que se llama salud reproductiva. No mames. O sea, al momento que me dicen salud reproductiva, la palabra lo dice salud reproductiva. O sea, aquí viene la gente y hay un departamento enfocado a la gente que puede, quiere, desea o no tener hijos. Pero ahí te hago un paréntesis. Como que ya también me he dado cuenta que también en la medicina van cambiando la terminología, ¿no? Nada más, te comento rápidamente. Es ser, ¿eh? Porque yo me fui a hacer el checao de, ¿cómo se llama? Del examen de próstata. Ajá. Y en el examen, pues ya sabes que te hacen las respectivas preguntas de cajón. Y una de ellas fue de... ¿Y metieron el dedo en el culo? No, no. Ah, ok. Nada más quería saber. Fue por sangre. Entonces me pregunta el doctor. Y eso es curioso, chavos. Eso es curioso porque me dice. ¿Ha tenido relaciones de riesgo? Y yo así de... Verga, güey. ¿Relaciones de qué? De riesgo. Sí, me metí con una mujer casada. Exactamente, ¿no? Me imaginé eso, güey. Me imaginé en una azotea, güey. Relaciones de riesgo para la madre. Sí, yo también me imaginaría eso. Y nada más para concluir este punto y ya dejarte la palabra otra vez. Es de que me quedé así de... ¿Eh? Hubió mi cara de pendejo. Y me dijo, sí, sí ha tenido relaciones sin cuándo. Y yo, pues sí, güey. Con mi mujer. Nada más. Dice, ah, bueno. Entonces ya para ellos, tener relaciones de riesgo sin protección... Bueno, perdón, perdón, perdón. Tener relaciones sin protección ya son relaciones de riesgo. Oye, pero fíjate qué palabra tan densa, ¿no? Al decir... Sí, sí. Sí, porque imagínate que vas con tu pareja. Significado de no tener... De no usar un preservativo. Y hay preservativos de bloqueo y preservativos de no sé qué madres, ¿eh? Los de bloqueo son precisamente el... Ajá. O sea, por ejemplo, el condón es diferente al DIU. O sea, obviamente, pero se tienen nombres diferentes. Exactamente. En cuestión del rubro. Porque unos creo que es de bloqueo para prevenir enfermedades y el otro es para prevenir embarazos. O sea, tienen nombres diferentes, pero bueno. ¿Qué es un hombre tan agresivo, cabrón? Sí, sí, sí. Relaciones de riesgo. Y yo me imaginé, dije, no mames, güey. Imagínate que vinieras con tu esposa y te preguntaran eso. Y dije, no, sí, este... Pues fíjese que desde que me casé, pues ya, cada vez que lo hacemos es el riesgo. Porque me arriesgo a que me rompa la madre. Lo más cagado es que le comento eso a mi mujer y ya lo sabía. Y dice, sí, así se le dice yo. Verga. Ah. Gracias por hacerme sentir más pendejo. Sí, sí, sí. Sí se lo dije. Ah, yo que me sentí en el neudrante y me lo acabas de confirmar. Gracias. Ya me bajaste más mi autoestima a tres rayitas. No hay pedo. Sigue, poder. Sigue, sigue. En lo que más repongo. Ok. Bueno. Pues resulta que ya fui a la clínica. Me voy a salud reproductiva. Rápidamente me hacen un comentario de... Ellos así me dijeron. ¿Sabes qué? Ya estás decidido. No, pues que sí. Vale, pues. Entonces, pues va a ser así la dinámica, ¿no? Se te van a cortar los ductos. Te van a hacer una pequeña incisión. Fue lo que me dijo. Te van a hacer una pequeña incisión. Dos, tres centímetros. No. Uno o dos centímetros. Te van a cortar los ductos. Se te van a ligar. Y listo, ¿no? Es una cirugía ambulatoria. Quiere decir que, pues, así como entrasales. Por tu propio pie. Ay, cabrón. Perdón, ustedes. O sea, que no es... Pero tenía que sacarlo, cabrón. Ok, ok. Ahora sí que así como entrasales. O sea, no es ningún riesgo. No es que necesites estar internado ni un solo día. Sino llegas, no sé, a las nueve de la mañana. A las diez estás en la cirugía. Y a las once estás afuera, ¿no? Prácticamente. Entonces, pues, ya me dijeron eso. Recomendaciones. O sea, no hay que llegar ni siquiera en ayuno. No, no, no. Nada. Tú llegas normal. Lo único que se te pide es de que lleves un lunch especial. Entre comillas, ¿no? Que puede ser un juguito, unas galletitas. Algo. Algo que tenga prácticamente glucosa, por lo que entendí. Este. Para después de la cirugía. Entonces, resulta que, bueno. Ya. Me das mi cita. Pero tienes que pasar a trabajo social. A que te den ahí. Que te confirmen la cita, más bien. Este. Y no sé qué pede la chinga. Yo, pues, órale. Pues, ya me voy a trabajo social. En trabajo social. Obviamente, pues, así me dieron la información. Tal cual se las planteé ahorita. No fue como que muy detallado. Yo sí como que, pues, ya sé más o menos a lo que lo voy tirando. Obviamente, no soy ningún pendejo. Bueno, sí. Pero investigo un poquito sobre el tema. Nosotros somos muy dados a investigar antes de, ¿no? O sea, ya vamos mínimo con la idea. De a lo que vas. En todo. Tanto a comprar. En este. Bueno. En este caso, pues, no fue la excepción. Y ya medio había leído un poquito sobre el tema. Indagado, investigado. Y, pues, bueno. Entonces, me voy a trabajo social. Y la chica esta que me atiende. Pues, igual me empieza a hacer las preguntas de rutina, ¿no? Que si soy casado. Cuántos hijos. Se da. Ya sabes, ¿no? Todo. Todo. Hasta temas clínicos. Este, relevantes. De que si ya te había tenido cirugías. Todo. 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 Entonces, este. Pues, ya me empieza a decir. Bueno, el procedimiento va a ser de que te van a hacer. Creo que es la. Se llama. Lamparoscopía. Me parece. Que si te van a meter el aparatito por el ombligo. Yo sé. Como que. Ahí fue cuando me hizo ruido. ¿Cómo? O sea, me van a hacer el lamparoscopía. Él me dijo. Sí. Ah. Entonces, por ahí. Este. Van a meter todos sus. Sus cablecitos. Así me lo dijo. Y te van a cortar los ductos. Te los van a suturar. Una madre así. Cauterizar. Perdón. Cauterizar. Salen. Y listo. Pero todo va a ser por el ombligo. Que le echan. Ah. Verga. Favarón. No sé. Como que es una. Es una zona muy lejana. Como para hacerlo por ahí. Pregunto. Fue lo que. Bueno. En primera instancia. Cuando me dijo esto. Me dijo. Bueno. Me hace sentido. Por el pequeño y gran. Razón de que yo ya conocía este procedimiento. No están para saber los niños. Para contarlo. Pero yo. En algún momento. Quise ser. Patólogo. Pero todo ese tema de la. Medicina. A mí me encantaba. De hecho. Hasta la fecha. Me encanta. Este. Entonces. Ya estaba yo. Familiarizado con este procedimiento. Es prácticamente evitar. Las pinches cortadotas. Y cicatrices. Que te hacían. Obviamente. Si hablamos de una cesárea. Es imposible. Una cirugía así. Pero por ejemplo. Cortarte la. Quitarte la apéndice. No sé. Cálculos biliares. Renales. Etcétera. Se puede hacer por este método. Sin ningún problema. Eso es para evitar. Que te quede una pinche cicatriz. De lado a lado. O una. Por ejemplo. A mí me quitaron la apéndice. Y tengo la cicatriz. Si. Me hubieran aplicado. La. Lamparoscopia. Que creo que se llama así. Este. No recuerdo bien. El nombre. Pero creo que si así es. El nombre. Es por el ombligo. Le hacen una ligera incisión. En el ombligo. Y en el ombligo. Que chingado se mete. A ver ahí. Si tienes. Una cicatriz o no. Y ahí te meten. Por ejemplo. Todos los. Precisamente. Esos cablecitos. Que vienen con herramientas especiales. Diminutas. Que te cortan. Te cauterizan. Te pueden hasta hacer la. Surturación. O sea. Es decir. Coseerte. Todo lo necesario. Para una cirugía. Sin necesidad. De abrirte una rajada. De 5 centímetros. O 20. O lo que sea necesario. Entonces. Yo me quedé así. Como. O sea. Cuando ella me empezó. A contar. Ah no. Pues sí. No. Que. 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 Tan chingona. Yo estoy como pendejo. En mi mente. De que. No mames. Que. 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 Como avanzado. La tecnología. Aquí en el IMSS. Que no mames. No ya. Por. Y luego en el IMSS. Cabre. No mames. Exactamente. Exactamente. No. No es por echarle. No es por echarle. Nada más. Hace paréntesis. No es por echarle tierra al IMSS. Al contrario. Cuando. Si tienen buen equipamiento. Güey. La verdad. Bueno. Yo es que estuve en la Ciudad de México. Mucha gente habla. La peste es del IMSS. Pero nosotros que tuvimos la experiencia de nuestro padre. A como lo trataba en el hospital Juárez. Lo trataba en el hospital general. A como lo trataba en el IMSS. Güey. Estaba en el cielo. Güey. Es lo que te iba a decir. Que. Nosotros por experiencia. Sabemos. Lo que es el IMSS. Así es. Y que. Muchísimos. Muchísimos. Dicen que es una gran institución. Y yo digo. Sí. Lo es. Que hay mucha corrupción. Que. Lo que tú quieras. Como en todos lados. Pero es una gran institución. Comparado con otros hospitales. Digo. No. O sea. Güey. Tienen la raza. ¿Qué hospital tiene lo que tiene la raza? Nada más con eso. Nadie. No. Donde operaron a tu mamada. A tu mamá. A tu mamada no. A tu mamá. A tu mamá de los ojos. Güey. También dices. No mames. Es pinche hospital del primer mundo. Y está por allá. Ese es nuevo. Yo no lo conozco. Esa es nuevo. Las operaciones ambulatorias. Allá por este. Lago de Guadalupe. Decir. No mames. A todo mundo. Allá por muy lejano. Exactamente. Muy lejano. Muy lejano. Y más allá. Exactamente. Muy lejano. Más allá. Y un poquito más para allá. Entonces este. Pues bueno. Entonces yo. O sea. Yo pensándose. Yo no había. Meditado nada más que. Ah no mames. ¿No? ¿Qué tecnología? Ah no. Chingón. ¿No? No. Si. Imagínate. Si aquí en ese pinche rancho bicicletero. Llegó esa tecnología. No puta madre. En la Ciudad de México. Ya está con láser. Es más. No mames. Cabrón. Truendan los dedos. Y ya quedaste cabrón. O sea. Yo. Estoy yo pensando en eso. ¿No? ¿Cómo ha avanzado la tecnología? Entonces me empieza a decir eso. Ah no. Pues sí. Bueno. Ya me da los pormenores. Me empieza a explicar lo de las citas. Este. Esto. El otro. Y que. Bueno. Ya. Total. Y pues va cámaras. Fírmale aquí. Te da la cita. Y chingar a su madre. Y pues ya me hablan. Y sabes qué. Órale. Te jalas o te rajas. ¿No? Pues cómo va. Me rifo. Entonces ya voy. Y aquí tienes a tu pendejo. Que se le olvida. El. La. El desayuno. Porque lo necesitan en la mañana. El. La comida que me habían. Dicho para. El. El. Posoperatorio. Ajá. Es decir. Este. Pues ya después de la cirugía. Tienes que consumir alimentos. Para reponerte de la glucosa. Y que no. Te pendejes. Te vayas a desmayar. Y te cargas la chingada ahí. ¿No? Más que nada. Por el susto. Por. Por lo que tú quieras. Pero más que nada. Es para que. No te me. Estabilices. Ajá. Es compensación. Es compensación. Ajá. Exactamente. ¿No? Y también por el tema de la anestesia. También te ayuda. A. Que la radiques un poquito. Pero bueno. Entonces este. Yo le. Yo. Me pidieron un acompañante. Me dijeron. Bueno. Porque también les pregunté. Bueno. Resulta que pues. Tenemos. Una bebé. Mi esposa. Pues trabaja. Podría ser que me acompañe. Pero. No es ideal. Qué pedo. Si yo vengo. Solo. No. No hay problema. Ya tus perteneces. O sea. Más que nada. La compañía es para que te dé el desayuno. Y se quede con tu. Con tu ropa. Tus perteneces. Así es. Te vas a quitar. Ah ok. Si no puedes. No pasa nada. Se lo queda. Trabajo social. Ya cuando se acabe la cirugía. Te entregan tus cosas. Y listo. No pasa. Ah ok. Perfecto. Bueno. Entonces pues. Yo me quedé así como que. Pues si me rifo solo. ¿No? Pero no sé por qué. Algo me llamaba. Ya sabes. Cuando como que sientes que. Que el Espíritu Santo te llama. Pues hay que hacerlo. ¿No? Entonces le dije a un compañero de trabajo. Que a raíz de eso. Ya nos volvimos amigos. A su puta madre. Digo. Oye cabrón. ¿Qué pedo? No me quieres acompañar acá a este asunto. Me van a cortar los huevos. Así es. Ah sí cámara güey. Necesitas paro. Sí güey. Llévame paro. Ah cámara sí rifo va. Y pues el cabrón me acompañó. Estando ahí los dos cabrones. Este güey se le suelta la lengua. Oigan. Yo también tengo seguro. Aquí en el IMS. Y que si yo también me quiero hacer. La vasectomía se puede o no se puede. Ah pues sí. Pues va a cámara. Tengo mi número de suceso social. Apúntame. Y que lo clavan cabrón. Entonces ahí tienes a los dos. El que me va a acompañar. También lo pegas. Fíjate. Otro paréntesis. Fíjate que le estaba comentando esa historia a mi esposa. Y me decía. No sé si en el IMS no son así. Son muy mamones. Son muy especiales. Digo no. Digo a mí me ha tocado que voy con mi mamá. Que yo no tengo IMS. Dios oíste. Y cuando la vacunan allá. Que luego la acompaña la vacuna de la influenza. Me clava. Y ya cuando se la ponen les digo. Yo me la puedo poner. Y me dicen. Sí. Sin pedos. Entonces este. En algunas cosas son también muy abiertos. Muy flexibles. O sea. Mucha gente dice que son mamones. Pues al menos a mí. Este. No se me hace que sean tan tan mamones. Como mucha gente lo piensa. ¿No? O sea. No te piden el número de seguro social. ¿No? Así de huevos. ¿Qué tal? Sí. Ha de ser agua salina. Bueno. En fin. Este. Bueno. Pero al menos ya siento que tengo la de la influenza. Ya me siento más seguro. Por lo menos me siento segura. Ah huevo. Ah huevo. Entonces. Pues sí. Fíjate que no se pusieron. Yo también así como que. Pues. Diles. O sea. Nada pierdes. Pero yo estoy pensando. Que nada. Lo van a dar a la verga. Y no. Sí. Le dijeron. Sí. ¿Seguro? ¿Estás seguro? ¿Ya lo pensaste? Oh. Que sí. Que la he hecho. No. Pues órale. No. Ya. Este. Lo único que sí. Le dijeron. Bueno. Trajeron el desayuno. Yo soy como. Ah. Puta madre. Le se me olvidó. Tienes razón. Y quemaron a este güey. No. Dice. Bueno. Pues tú. Como llegaste al último. Dice. Pues vete al. Atrarte el desayuno. Para ti. Y para tu. Para tu acompañante. Dice. Pues va a cama. Ya se van a comprar su. Nuestro juguito. Gelatín. Ah. Era jugo y gelatina. Ya me recordé. Jugo y gelatina. No. Nada más para la puta. Entonces los chingaron a los dos. Ajá. Entonces. Pues bueno. Pregunta. Sí. Ya había pasado lo de la operación. O bueno. Apenas. 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 O sea. Ya me habían dado todos estos datos. Fue cuando tú me preguntas días antes. Y te dije. Me van a hacer la amparoscopia. Ajá. O sea. Me van a meter unos pinches ductos. Porque fuera el ombligo. Entendí. Pero también me quedé. No mames. Te quedas muy lejos. O sea. Empecé a regalar. No mames. El camino está más. Más lejos. Más lejos. Qué huevos. Ahora bien. Omitir. ¿Y cómo te va a quedar el ombligo, cabrón? Pues en teoría. No tan culero. No tan floreado, ¿no? Pero también lo que me quedaba. O sea. Omitiendo el tema de la grasa visceral. Exacto. Para llegar hasta allá. Cuando llegues precisamente a esas zonas. O sea. Tienes el músculo del. Igual ya se. Ya se te pasaste, cabrón. Ya. Ajá. O sea. Darle la vuelta. Para llegar al escroto. O sea. Es un pedo. O sea. O sea. Ya fue cuando me quedé de. No mames. Esto sí va a ser cabrón. Era mucho camino. Esta me puede doler. Ajá. Dije. Esto hasta me puede doler más, ¿no? Pero bueno. Y. Pues ya se llega el día, ¿no? Pasa esto que les estoy comentando. Que mi acompañante resulta que también le van a cortar los huevos. Y pues ahí tienes. A los dos pendejos. O sea. Nunca creí que cuando le dije acompáñame. Me fuera a acompañar tanto que. Fue a parar hasta el quirófano igual que yo, ¿no? Fueron. Fueron hermanos de corte. Exactamente. Hermanos de corte. Ahora que lo veo le voy a decir, cabrón. Ya no le voy a decir. Somos hermanos de corte, cabrón. En fin. Ya ves que están los hermanos de leche. Y bueno. De salida. Tú de corte. Tú de corte. Tú y yo de corte. Eres mi hermano de corte. Ya sé, güey. Ya es tu compadre, güey. Tú le bautizaste su corte. Y él te bautizó tu corte, güey. Ya son compadres. Sí, sí. Ya no le digas hermano. Ya es tu compadre. Ya es compadre de corte. Y pues bueno. Ya estamos ahí, cabrón. Obviamente, pues. Hay fila, ¿no? Como van llegando. Los van cortando. Y para bien o para mal. Nosotros subimos los últimos, ¿no? Ahí tienes a tu pendejo que llegó puntual. Y los. Ay, perdón. Y los demás llegaron como tres horas antes. Creo que se quedaron a dormir ahí. Y pues ni pedo. No nos sacó el último. Entonces, este. Pues llega un punto, cabrón. En la. O sea, como fue la mañana. Nos citaron creo que a las siete. Si mal no recuerdo. Llegó un punto en que ya estábamos tan aburridos. Que empezamos a echar desmadre. Bueno, yo empecé a echar desmadre con él. Y cabe mencionar que para este punto. Ya todos andábamos encuerados. Con nuestras batas. Nuestras botitas. Y nuestros gorritos. Listos para la cirugía. A un lado del quirófano. Al día. Bueno, no el día. O sea, mes con mes. Operan en la mañana. A cinco cabrones. Y en la tarde a cinco cabrones. Un solo día al mes. Este. Y de ahí estábamos. No cinco. Seis. Por el pendejo que se coló. No queda. Queda mi compadre de corte. Bueno. Cinco. Porque pues estaba el sexto en el quirófano. Entonces llegó un punto en el que medio nos aburrimos. Y para matar el tipo. Te quitan todo. O sea, que estás encuerado con tu pinche bata. Tus botitas. Y tu. ¿Cómo se llama la de la cabeza? Escafandra. Escafandra. La verdad es que te la desconozco. Bueno, esa madre. Pero déjala, Google. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Escafandra. En fin. Capelo. Bueno, ese es otro pedo. En fin. Entonces estábamos ahí. Sí. Llegó el punto que empezamos. Escafandra. Pues sí, güey. Escafandra. Hay varios tipos de escafandra, güey. Desde que usan los buzos. Hasta los buzos, ajá. Ajá. Pues entonces sí. Bueno. La madre de la cabeza, ¿no? Para acabar pronto. Este. Estaba. Llegó el punto que empezamos a echar desmadre. Ya estoy siniestra. Nos estaba comentando a una enfermera por ahí que llegó, ¿no? Que los hielos. Terminando la cirugía en su casa. Tienen que aplicar hielo toda la puta. Tarde. 30 minutos. Descansan. Se aplican 30 minutos. 30 minutos de descanso. Y otra vez 30 minutos de hielo. Total. Estábamos ahí en el desmadre. O sea, yo. Bueno. Primero yo estaba echando desmadre con ese cabrón. Y ya. No sé en qué momento pasó. Que ya todos los pendejos estábamos echando desmadre ahí. Yo lo pongo. Que nada más me los pinches hielos nos hacen falta aquí, cabrón. Con un pinche alcoholito. Unos chescos. Y ahora de no. Bueno. En fin. Este. Se llama Kofia. 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 Kofia escafandra. Exactamente. Kofia. Sí, sí. Es la Kofia. Ah, bueno. Entonces resulta que. Que pues. Cuando operan al primero. Sale. Y lo dejan ahí con nosotros nuevamente. Espera unos minutos. Y ya se tiene que tomar su. Beber su juguito. Y comerse su. Su gelatina. Se empieza a compartir su experiencia. No, fíjate que hacía asado. Sí sentí, no sentí. Sale el segundo. Y con la misma. Nosotros éramos los últimos, ¿no? Yo y mi compadre de. De corte. Entonces empiezan a salir así como que. No mames. O sea, yo tengo experiencia. O sea, ¿cuál es el puto dolor más. Encabronadísimo que he sentido. Solamente dos en mi vida. Uno. El primero. Cuando me perforé los pezones. Que no se lo recomiendo a nadie. No se lo recomiendo a nadie. Sí, sí. No mames. No, no, no. H. ¿Te doyó más que el del pene, güey? Sí, sí, sí. No, el del pene estuvo pan, güey. Haz de cuenta que el del pene fue cuando me perforaron los oídos, güey. Así. Nada, cabrón. Nada. Yo sí esperaba un dolor, cabrón. Y no, güey. Nada, cabrón. Nada. No, no mames. Nada. Y de hecho, déjame comentar. Hay una historia de trasfondo que no sé si te la creo que no, cabrón. El del pene me la apliqué dos veces. No. La primera me la hicieron mal. A la verga. La tuvieron que quitar y con la misma me la clavaron en la segunda, güey. Verga, güey. Pero no en el mismo día. ¿Sabes de cuenta que me la ponen? Pasó con una semana. Oye, güey, esto qué pedo. Como que no sé. A ver, no, güey. Que algo no cuadra. Te lo voy a volver a... Ajá. Te lo voy a quitar y te lo voy a poner. Órale. Pum. Hala. Esto es así. Nomás porque no me dio... No me dolió la primera vez, culero. Pero que no se vuelva a repetir. Ja, ja, ja. ¿No? Sí. Oh, cabrón. Calma. La que yo me puse estuvo el leve. Oh, mames. Para que tengan más o menos una idea, lo que nos escuchan, me puse... Como de estos prisiones que van en la lengua. Grandes. Más grueso. El poste, el poste más grueso. O sea, el poste es el que va en medio, el que va precisamente atravesando al lengua. Entre las dos bolitas. Más grueso. Ajá. Más grueso. Para que entiendan. Sí, sí, sí. El que me perforó, me dijo, güey, te voy a poner no sé qué mamada de no sé qué. Pero, güey, es que me hablas con tanto tecnicismo que no te entiendan. Pero que no me duela, por favor. Me enseña la pieza, güey. No mames. Para que se den una idea, los que nos escuchan, a lo mejor tú también te das una idea. ¿Han visto los expansores o expansivos? No sé cómo se llaman. Algo así se llaman. ¿Qué es eso? Que valen en las orejas. En las orejas para ser las más grandes. Exactamente. De ese calibre me la que voy a poner al puto. Veanle, güey. Que no. Obviamente de tamaños, pero para que se den una idea de las dimensiones, ¿no? O sea, que comparas un poste de la lengua un poquito más grueso, como de tres octavos de pulgada, un cuarto, un cuarto, o quince, dieciséis de pulgada. Para los que sepan de esas medidas, para los que no, no sé, cuatro milímetros. Los que le miran los pendejos, ¿no? Ajá, sí, sí, güey. Entonces, este, pues bueno. Sí, sí, güey. Tampoco no les doy a saber los datos precisos, güey, porque pues también todo lo quieren, este, masticado y... Peladito y a la boca. Peladito y a la boca, güey. Pues no mames también que se pongan a chambear. Pero bueno, continúa, perdón. Entonces resulta que este... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿A dónde iba yo con este? Ah. Del poste que te lo sirve más grande del pene. Ajá. Estábamos con lo de la secundaria, pero... Peque, pequeño paréntesis, ¿no? Que este cabrón me dice, güey, ya, 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 ya que tú quieres, este, perforarte acá, cabrón, te voy a recomendar a esta mamá que no... Pero a ver, dime que ya me enseñó, no, es una mamadota. Dije, no, güey. O sea, si lo que quiero es, este, nomás perforarme ahí, cabrón, no quiero reemplazarme la riata, cabrón. Esta madre va a quedar más, más grande que mi verga, güey, ¿no? Así, no, no, no chingues, ¿no? Mejor el plan inicial y listo. Bueno. Entonces, pues, sí me la tuvieron que aplicar dos veces porque, pues, como que la primera no quedó tan chida, la segunda, pues, ya me la quitaron y con la misma me perforaron y ya quedó chingón, de amarro. En fin. No me dolió. Bueno, sí, pero fue muy poco. La de los pezones, puta madre, pero puta madre, güey. No, no mames, no me quiero imaginar. La vibración, todo me dolía por una semana. Ah, la verdad, güey. Si te subes a algún carro, un transporte público, la vibración te dolía. Ah, no mames, no, no. Imagínate, güey, perforé sábado, el día siguiente, domingo, nos tocó jugar a básquet y ¿quién crees que jugamos? No lo olvido, cabrón. ¿Caracoles? Contra caracoles, exactamente. Y me dijo tu cuñada, es que se te notaba el miedo. Pues, no mames, ¿cómo no? Ja, ja, ja. Estos güeyes jugaban muy rudo. Tenían un postezote súper gordo y mamadote y súper alto. Yo era, pues, no mames, o sea, dije, este güey me va a hacer mierda, lo voy a dejar pasar, me vale madres, la neta. Yo fue lo que dije. Así de chingada. Mis pezones son primero. Mis pezones valen oro, sí, sí, sí. Sí, güey. Porque sí me dolía muchísimo, pero bueno. No, sí me imagino, no mames. Nada más para que se den ese día, no. Ese fue el primer dolor más cabrón que he sentido. El segundo fue cuando tenía el dolor del apéndice, que se estuvo muy de la verga también. Entonces, este, pues yo, o sea, más o menos dije, esta mamá, ¿a qué me puede doler? O sea, son unos dos, pues sí, pues no, ¿a qué me va a pasar? Entonces empiezan a salir esos cabrones de la cirugía, pasa primero, cuenta su historia, llega el segundo, cuenta su historia, se va el primero, sale el tercero, cuenta su historia. Y como teníamos el quirófano al lado, también, o sea, no solamente te cuentan, escuchas, cabrón. El tercero se quejó como no tienes idea, pero gritando, así como, ¿qué pedo, cabrón? Pues que te pongan anestesia, hijo de la verga, ¿no? Que no les alcanzó, deja el escopero, ¿no? Ahí tengo, este, 50 barros que me sobraron del taxi, ¿no? Este, pero sí, o sea, como que me empezaron a inyectar ese, esa cosquillita, ese miedo, ese, ese, ese algo, ¿no? Ajá. Cuando desafortunadamente a mí me pasa, me toca mi turno, ahora sí que me pasa a pasar, ¿no? Este, pues así como que entro al quirófano, me acuesto, ¿no? No, pues recuéstate aquí, así asado, este, y ponen, veo que empiezan ahí a moverme. Todo para allá y para acá. Ese quirófano tenía mosaico, pero de ese mosaico, no sé si era nuevo, ¿no? Pero había como que mucha refracción de luz. Es decir, que yo cometí el pequeño gran, cuando me operó, previo a esto, cuando me operaron del apéndice, yo volteé a mi alrededor y todo era blanco y yo no veía ningún puto reflejo de nada, cabrón. Porque tenía la cara tapada, este, para que no viera yo la sangre o algo así. Y me imagino, ¿no? No sé. Este, entonces, ya me agarraron las manos. Me hicieron la ráquea, es decir, anestesia general del pecho hacia abajo. Yo ya no sentí ni madres. Mi mamá, no, a ver, o sea, te pusieron la ráquea, güey, en la espina dorsal. Sí, pero eso fue en el apéndice. O sea, quiero, quiero explicar esta parte. ¿Qué tal te dolió? Me aplicaron la ráquea, me amarraron las, me amarraron, no, no me dolió. Mi mamá decía que la ráquea dolió un puto, no, no me dolió. Yo, o sea, antes sí me hypeé, pero no, no me dolió. Qué bueno. Digo, ya con la pinche porforo de los pesos, que te va a doler, ¿no? Entonces, este, pues yo iba con esa, con esa idea, ¿no? Pues volteaba al alrededor tratando de ver la cirugía. Yo de bien pinche curioso, como siempre, ya sabes que yo no le tengo miedo a la sangre ni nada de eso. Entonces yo quería ver, cabrones, ¿no? Pues no, pues no. Y entonces vi a los reflectores, las lámparas que están arriba de la, de la plancha. Y medio se veía, cabrón, yo trataba así como que medio enfocar, pero no, 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 no lo grababa, pero chingón, ¿no? Y ya lo único que me quedó fue echar desmadre con él. La anestesió luego hasta que me empecé a reír y asumo que me moví bastante, con la risa que ya me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a silenciarnos, ya van a acabar, ¿no? Este, en fin, regresando nuevamente al tema de la vasectomía. Entonces llego, me acuesto, no me amarran las manos. Entonces, como la plancha está súper pequeña, si tú te sueltas las manos, te cuelgan. No, es una posición incómoda. Entonces las puse sobre mi pecho y me las, me las amarré, me las, eh, entrelacé con los dedos, ¿no? Ajá. Así como si estuviera afinado, ¿no? En la tauda, así me las puse. Porque de otra manera, si me cruzo, algo así me van a caer. Ajá. Ajá, entonces dije, aquí, aquí yo me amarro en mis manitas, ¿no? No se me caen. Entonces yo cometo el error de voltear hacia arriba y veo las lámparas y dijo, no, esas pinches lámparas son más modernas, pues mucho menos se ve el puto reflejo, ¿no? Y cometo el segundo error de voltear a mi izquierda y veo que el mosaico tiene muchísima refracción y veo todo acabo casi, casi como espejo. Verga. No tienes la idea del miedo que me dio en ese momento. No sé por qué, cabrón, yo soy muy curioso, tú sabes. Y no sé por qué me volteé y vi todo y me quedé, no mames, me dio miedo. Y que me volteó, cabrón, volteó para arriba. Pero yo ya venía hypeado de todas las putas historias que me habían dicho y el que venía el segundo, el segundo, antes de mí, fue el que se quejó bien, cabrón. También así como que ese güey empieza a contar de que no, es que sí sientes todo y que puta madre. Conocemos a alguien en común que se llama Marcos Saludos, que vive allá por los héroes, que él también ya tiene esas operaciones. Y hace muchísimo, de hecho, cuando yo lo conocí, me compartió su experiencia y también dice que sintió, cabrón. Entonces da cuenta que todo eso me bombardeó la cabeza. Dije, no mames, me va a doler. Y luego me empecé a decir, no mames, los huevos es una zona muy sensible. No se compara con los pezones. O sea, yo solito me di en la madre para acabar pronto. Entonces. Estabas manejando bien, cabrón. Sí, güey, te juro que sí. Entonces ya, yo ya, 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 ya al momento de que yo ya estaba ahí acostado y todo eso, todo eso me vino a la mente. Y dije, ya vale, madre, a ver qué pedo. Y ya me empiezan a manipular los testículos, ¿no? El escroto y todo. Y, o sea, no te sé decir exactamente cómo fueron los pasos, pero por lo que yo investigué, primero, sin anestesia, sin nada, tienen que estarte manipulando el escroto para identificar dónde están los ductos. Encontrando los ductos te ponen una especie de pinzas. Después de las pinzas viene la anestesia. O sea, que ya tienen ya prácticamente amarrados los ductos, te ponen la anestesia. Que hasta por lo que yo entendía, así fue el camino. O por lo que yo medio sentí. Porque así, o sea, ya definitivamente yo dije, no voy a voltear a mis lados, porque sí voy a ver todo y no quiero, ¿no? Ajá. ¿En serio? Sí. Ok, vamos a esperar unos minutos. Digo, ¿todavía sientes esto? Sí, un poquito. Y ya sentí un piquete. Me metió más anestesia. Y ya esperaron otro poquito. Seguían ahí platicándolo. Y yo me quedé así como que, guay, relájate. O sea, no hay otra manera más que relajándote. Tranquilo. Ya te metieron a anestesia. Ya. No pasa nada. No vas a sentir nada. Sí sentí, obviamente, como empezaron a jalar, pero ya no fue doloroso. O sea, ya nada más sentías el movimiento sin dolor. Sientes que te jalaban aquí y acá. Entonces llegó el punto en el que nos empezó. Bueno, más bien las enfermeras empezaron a echar desmadre, ¿no? De que, ay, o sea, imagínate. Y si llegas a un parto y no vas a aguantar, que no sé qué. Pues ahí me tienes ahí con mis pinches chistes todos pendejos, ¿no? De que, no, bueno, es que te voy a comentar algo nada más, ¿no? De que la mujer en el parto, o sea, tú tienes hijos, ¿no? Pues que sí, tú tienes hijos, ah, no, pues que sí. Pues imagínate, cuando estuvieron en la labor de parto, ustedes llegaron a sentir lo que un hombre siente cuando tiene gripa. O sea, nada más. Para que vean. Ay, no machos, que no sé. O sea, ya llegó un momento que empezamos a echar desmadre dentro del quirófano y hasta el cirujano. ¿Qué dijo este pendejo? No, que ahí también se hace ese pendejo cagándose. Le dice yo, güey, concéntrate, güey, no mames, ¿no? O sea, me quiero relajar, no quiero que me des en la madre. No vas a cortar. Estás en mis huevos. Sí, sí, exacto, no quiero que me vayas a cortarte, que me termines cortando la vejiga, cabrón. ¿Cómo se llama el dispositivo que te pusieron en el pendejo? ¿El dispositivo? Ajá, en el Pershing. Ah, sí, tiene un nombre bien de la verga que nunca me aprendiste. Nunca te aprendiste. Me aprendí, güey. Es lo que te decía. No te vayas a llevar esa madre. Conséntete, cabrón, porque me lo cortas y te parto tu madre. Ya no lo tengo, ya tiene años que no lo tengo. Ah, ya no? Yo pensé que no lo tengo. Ya, 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 nada, no, ya nada, 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 nada. Ni de los pezones, ni de las cejas, ni de las... Nada, ya soy niño bueno. Ah, bueno, luego me cuentas esa historia, porque sí quiero saber el porqué. Pero bueno, sí, termina la historia, porque estamos con el tiempo encima. Ah, sí, perdón. Pero bueno, entonces ya, este, pues ya empezamos a echar desmadre y todo eso, ¿no? Y pues ya me relajé, este... No, pues ya, ah, ya cuando acabo, ah, primero me cortan el primero. Y me dejaron, me zangolotan así los huevos, ¿no? Literal, eso sí lo sentí. Segundo, ya te cortamos el primero. Este, eso es para que se acomoden los ductos. Y ahorita vamos con el segundo. Y ya, el segundo ya no lo sentí prácticamente. Son dos ductos, güey. Por si no lo sabías. Pero se supone, yo tengo entendido que los dos se unen en un punto y te cortan en el medio, ¿no? O donde, bueno, donde se hace la yidiga. Es... Bueno, esa es mi teoría, es teoría. No, no, no. No, porque, bueno, si tú ves la fisionomía precisamente de los ductos, está muy pegado a la... Ahora sí que el pene, güey. O sea, tiene que ser antes. O sea, tienen que ser separados. Entonces ya no se... Me empiezan a mover el segundo, porque ahí tranquilito, platicando. Y tienen ahí una bocinita con música coquetona, como tipo... ¿Cómo son? Este... No, eran... Boleros. Como tipo boleros, música así media romántica. No, no. La misma fiatía. Imagínate que el pinche doctor hubiera llegado en su momento triste, güey, que la... Que la rola, güey, le hubiera recordado a su ex per... Y acaba de terminar con ella. Verga, güey. Bohemia se llama, Bohemia, Bohemia. Bohemia. Ah, ese tipo de música así media, Bohemia. Joaquín Sabina y esas mamadas. Exactamente, exacto. Le diste. En fin. Entonces, pues ya. Terminan con el segundo. No, pues ya acabamos. Este, y todo. Pues ya, ya te puedes levantar y todo. Pues ya. Me levanto. Me doblo. Ajá, pues bueno, no me... Baja, o sea, me levanto, me volteo, me siento en la plancha. Y antes de pararme, que llega la enfermedad, me dice, mira, aquí están tus dos ductos. Sobre una gasa, me muestra los ductos cortados. O sea, los cortaron más o menos aproximadamente, que te gusta, un par de centímetros, más o menos. Y dice, ese es el izquierdo, ese es el derecho. Yo, a su puta madre, yo qué, me los pico y me los como, o qué onda. Y nada más a empezar, dice, ay, no, ¿cómo que? Bueno, pues es que si a los gallos le cortan la cresta, la pican y se le dan para que se la traigan, pues supuestamente para que se vuelvan más bravos, pues a lo mejor yo también, ¿no? O cómo va a ser el show. Dice, no, 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 nada más te mostramos que sí te los cortamos. Digo, no, pues con lo que sentís, sí te creo, ¿no? Y bueno, bueno, está bien. Y pues cámara, gracias, ya me voy. Bueno, esa fue toda la historia y al paso final, pues ya, estar en la sala adjunta al, a la, a la, donde hacen las operaciones. ¿Quirófano? ¿Quirófano, esa madre? Están a la sala adjunta al quirófano, este, pues ya me tomo mi juguito, bueno, después de unos minutos me tomo mi juguito, me tomo mi gelatinita. Obviamente ya había pasado, ya estaba dentro de mi padrino de, de corte. ¿Comparo? Este, mi compadre de corte. Y, y, pues bueno, ya yo, me dije, no, pues cómo te sientes, no, pues a toda madre, no, sin pedos. Ah, bueno, pues ya si quieres ya pásate a vestir y pues ya me, me fui a vestir. Y empecé a sentir un chingo de frío, cabrón. Para variar. Y ya que le digo, oye, es que siento un putero de frío, o sea, es normal. Dice, sí, es que aquí tenemos clima, que para que no proliferen las bacterias y que no sé qué. Y fue que, ah, ok, sí, eso me hace ruido, o sea, pues sí, todos los quirófanos son fríos. Y, 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 pero, o sea, no sé, me dio un puto frío. Y aquí iba el otro tema, ¿no? Sale mi, mi, mi compadre de corte y, pues ya lo estuve esperando, se cambia, pues vámonos. Ese güey también le dio un putero de frío. Nos paran antes de salir y nos empiezan a preguntar a las de trabajo social, de qué esto, que el otro, que la chingada. Y se quedan así, ¿qué, qué, qué les pasa? Es que es un putero de frío. Ay, vénganse para acá, cruzamos la puerta de, de donde entras hacia los quirófanos, o las salas, las salas previas a los quirófanos. Ok. Y en esa época era donde te ibas a hacer un poquito de calor, cabrón, estaba la onda de calor. Madre, sentimos el pincho bochorno, que no mames, si se hacía frío allá adentro, cabrón. Pero haz de cuenta. Mejor nos regresamos. Ajá, vienes de una ciudad, X, donde tú quieras, y llegas a la playa. Cuando abres la puerta del camión. Cuando te bajas del camión, ajá, con climita y todo, sientes el golpe de calor. El bochorno. Su puta, ajá. Exactamente fue lo que sentimos, ¿no? Este, para que tengan una idea. Para los que hayan ido a la playa y vengan en su camión, este, con, con climita, o su, en su carro con clima, es así, así se siente, ¿no? Si no tienes clima, pues ya te la pelaste, no te, no sabes cómo, cómo se siente esto, ¿no? Pero bueno, así sentimos, y así acabó la historia. Ahorita, este, estamos, no sé cuándo salga esto, pero después de, de esta cirugía, vamos a cita. Bueno, a la siguiente semana nos fuimos a, a revisión. Yo me fui bien pipiris nice porque tenía que ir al trabajo, de haber sabido, pues me voy más cómodo y resulta que, pues, te vuelven a encuerar para revisarte los huevos, cómo va todo, ¿no? Les paso el dato para quien lo que, lo, lo, lo vaya a pasar, lo vaya a vivir, lo, lo, tenga contemplado. Cuando vayan a revisión después de la cirugía, porque vas a salud reproductiva, este... Te encuera. Ajá, yo me imaginé, no, pues nada más te van a hacer preguntas de cómo te sientes, cómo estás, y ya, chinga tu madre, ¿no? No, pues si tienen que revisarse la infección, güey. Es pinche cirugía de centímetro y medio, cabrón, o sea, ¿qué chingas van a revisar? Y sí, me dicen, no, pues a ver, escúbrete la zona, yo, chinga tú, no, pues sí, pues déjame en cuero, no, pues aquí está la bata, pues, bueno, ok. Y pues bueno, ya me revisaron, todo, no, pues que sí, está muy bien y la chingada, y cabe mencionar que el hospital donde fui, la clínica, es una clínica de aprendizaje, por consiguiente, pues también me revisó, no, por consiguiente también me revisó un practicante, ¿no? Entonces, imaginarás toda la letanía, es un poco incómodo, ¿no? Pero este, pero no, no, no tanto, ¿no? Al momento que tú te mentalizas en que son gente que va para eso, está aprendiendo, ajá, o sea, va instruida para ello, no es por morbo, entonces, pues va, ¿no? Órale, o sea, a lo mejor ese güey le tiene más chica que yo, o sea. Bueno, bueno, pues sí, sí te entiendo porque como seres humanos, güey, pues sí, nos da, este, cosita que te estén viendo en tus partes cualquier persona, ¿no? O sea, como tú, ojalá el güey que me haya operado, pues fui al mismo güey que me revise para que, pues ya me conoce, ya me sabe, ¿no? No que te revisaron de las pitayas, pues sí, sientes feo que todo el mundo te esté viendo en tus partes, ¿no? Sí, lo peor es que me tocó un practicante y dos chavas, una de trabajo social y la otra que creo que era practicante, no sé de qué verga será. No, güey, otra es que era morbosa, hacer videos para el YouTube. Es así de morbosa. No, ahora sí que yo nada más me acosté y dije ya, o sea, ya no quiero ver nada y ya, ya me revisaron. ¿Me acosté y vas a querer o se lo he hecho al peor, no? No, 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 es que también ese es otro de los miedos que tienes y cuando te empiezan a manipular, pues te empiezas así como que este güey se quiera así como que despertar, ¿no? No, güey, se emociona, se emociona el mundo. Ah, sí, sí, sí. Dice, no, no, mames, no me voy a pasar. Como el coco, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ándale, ándale. Entonces sí, así dije, no, no mames, no, o sea, aquí no voy a pasar algo, algo mal. Entonces, este, pues también estaba con ese pendiente de que no, no se fuera a alocar este cabrón y pues ya afortunadamente creo que no pasó. Y pues ya después de la cirugía, a la semana vas a revisión precisamente sobre este tema y a los tres meses toca ya este, que ya también yo creo que esa experiencia también se las tengo que compartir. Tienes que ir al conteo de espermas. Tiene un nombre, cabrón, que no me, tiene un nombre chistoso que me llamó la atención. Que aunque no me lo dijeron, me quedé de... Me pasa todo y no sabes a qué. O sea, para que me entiende, tiene un nombre, pero para que se me des el conteo de espermas. Tienes que ahora sí que prácticamente apuntar y disparar y te van a contar cuántos espermas te quedan vivos. Y si todavía te quedan vivos, tienes que seguir todavía con protección. Y si de plano ven que ya no hay ninguno vivo, dicen, pues órale, ya te doy tu certificado de canderel. Yo le diría, no mames, pendejos, ¿para qué me hiciste tu operación? Si voy a seguir dándole jugo a la vida, ¿no? No, es que ese es el punto. O sea, el promedio o la media son tres meses. A partir del tercer mes ya no sacas. O sea, solamente hay líquido seminal, pero ya no hay espermas. Esa es la media. Cuando hay la excepción de que no sigues arrojando espermas vivos que siguen ahí coleando. Espérate uno o dos meses más, volvemos a hacer la prueba y de ahí ya definimos si... ¿Ya muere o...? O sea, no, ya muere, o sea, ya no te vuelven a abrir ni nada. O sea, si ha habido casos, uno creo que es por lo que leí, si mal no recuerdo el número, es uno en un millón. Que los ductos por obra del Espíritu Santo se vuelven a juntar. Pero por el putazo que me cortaron, dudo mucho que se junten, la neta. Pero quién sabe, ha habido casos, no lo dudo. Pero esperamos no sea el caso. No quiero serlo, porque no quiero que me vuelvan a abrir, cabrón. Pero esa fue mi experiencia en ese rubro de la vasectomía. O sea, yo qué les puedo decir, más allá de que si duele o no duele de todo eso, sean conscientes más que nada, ¿no? Yo traté de ser lo más consciente posible y por eso tomamos la decisión. Llegué al grado de decir, yo me corto los huevos, no pasa nada. Y eso no te va a quitar hombría, no te va a quitar virilidad, no te va a quitar absolutamente... O sea, no va a cambiar absolutamente nada más que el hecho de tener hijos. Nada más. Yo creo que si alguien en estas fechas, en esta época, opina de esa manera, güey, es que sí está muy pendejo de la cabeza. Lo peor es de que si hay gente, güey. Y ¿sabes qué es lo peor que me comentaron precisamente cuando fui a la entrevista con esos de trabajo social? De hecho, más bien fue la pregunta que yo hice. O sea, ¿por qué una vez al mes y no más seguido? Más seguido. ¿Y por qué me pueden...? Ah, porque también a mí, en teoría, la cita me la dieron para octubre, noviembre. Para noviembre. Ajá. Y resulta que, pues, a las dos semanas que me dijeron, bueno, es que ya estás tú en cola y tus citas para noviembre. Pero si alguien se llega a pasar que no venga, que no llegue, o sea, te pueden hablar el mero ya para decirte, cabrón, jalas o qué pedo. Ahorita, vente. Ajá. O este, o te pueden hablar antes, una semana antes, porque siempre les hablamos para confirmar una semana antes o unos días antes. Con uno que cancele, tú tienes ya puerta abierta para que te hablemos y te demos ese adelanto. Y dije, pues, va, sí, apúntame, no me pedo. Entonces, precisamente, me fui a esa entrevista y me hablaron a las dos semanas, me dijeron que me hablaron, creo que el lunes. Dice, ¿qué onda? El jueves es el día. ¿Jalas o qué pedo? Pues va, órale, ¿cómo va? O sea, pero obviamente cuando me dicen esto, yo les pregunto, bueno, ¿por qué alguien se arrepiente? O sea, ¿cómo está el show? O sea, es que no entiendo, porque tengo entendido como yo. O sea, si yo vengo es porque ya estoy decidido. ¿Por qué no vienen? O sea, porque sí me dijeron que había muchos casos que venían muy bravos y a la mera hora, pues, ya se abría, ¿no? O sea, y ya me dijeron, es que, pues, muchas veces, la mayor cantidad de casos es porque sus esposas lo mandan. Ya cuando llegan aquí los cabrones y les hablamos, o sea, ya vienen aquí como porque están sus esposas aquí. Este, y no, pues sí, confirmamos y todo. Ya cuando les hablamos, dicen, no, ni madres, ya no quiero. Entonces, este, y es que también hay muchos mitos. Y, o sea, imagínate al grado de que tu esposa te tenga que llevar y que te corten los huevos y todo. O sea, güey, hazlo por convicción. Y no te va a quitar nada, no te va a quitar hombría, no te va a quitar virilidad, vas a seguir teniendo la misma potencia. Todo va a seguir normal. O sea, hasta ahorita, hasta este momento, no sé cuánto tiempo ha pasado, como un mes y medio después de que, hasta este momento. Ya cuando ustedes lo escuchan, seguramente ya va a los dos meses o un poco más. Este, no me ha quitado. Absolutamente nada, sigo bien, yo sigo trabajando normal, sigo haciendo mi vida normal, sexualmente sigo activo, sigo haciendo y deshaciendo. Y, pues lo único que va a pasar es que va a llegar un momento que voy a tener mi certificado de canderal, de que endulzo, pero no engordo, nada más. Todo lo demás sigue igual, no pasa nada. Qué bonito, fíjate. Porque todos esos mitos los hay, pero no son las, quítenselos porque si hay mucha gente que sigue creyendo mamadas y medias. Y no, la neta es que no. Pues está bien, está bien, porque así ya nos cuenta su experiencia y es algo que todo mundo debe de conocer, saber y dejarse de pendejadas y mitos idiotas que tenemos luego todavía por ahí. Y que realmente yo creo que tu testimonio nos ayuda mucho a nosotros a quitarnos esa idea y los que tengan las ganas de ya realizar este procedimiento, pues sé que tienen esa idea, ¿no? Sí, y también cabe mencionarles eso, o sea, por obvidad. Es una cirugía para que tú no puedas embarazar, obviamente, con la pareja que tú vives. Si tú vas con la pendeja idea de, no, pues me voy a pagar para no tener hijos y cogerme a cuantos, a todo lo que se mueva, para no embarazar y ya ir a la segura. O sea, güey, la única segura que vas a tener es una puta ETS, o sea, una enfermedad de transmisión sexual porque, o sea, si no es tu pareja, si no es tu esposa, te van a contagiar de algo, cabrón. O sea, esto es control natal para parejas o hijas. Si tú nada más quieres andar del tingo al tango, ese no es el camino, ¿eh? Con el condón tienes. Sabiéndolo usar, con el condón tienes. Y no necesitas, te ahorras esta cirugía. Sí, ese es el punto. Eso también se los quiero dejar en claro, ¿no? Este, pero así las cosas. Yo, por ejemplo, pues tengo a mi esposa, tengo a mi pareja estable y por eso lo hice, ¿no? Si fuera porque quisiera saber el tingo al tango, créeme que, pues no, o sea, el menor de mis males sería embarazar. Me preocuparía más por una pinche enfermedad de transmisión sexual. Exactamente, sí, sí, definitivamente mejor un condón que. Exacto. Que de esta operación, pero bueno. Bueno, chicos. O sea, lo de menos es embarazar. El pedo es de que te enfermes de algo y te terminen cortando el pito ahora sí. Pero pues bueno, vámonos ya a la chica. Me gustaría poner ahorita un audio de aplausos, pero no sé cómo reproducirlo aquí en el programa. Pero hemos roto el récord, Pudder. Técnicamente. Usted me da asco. Llegamos a la hora. Llegamos a la hora. Por fin, llegamos a la hora. Este. ¿Cuál era el récord anterior? Cuarenta y tantos, cuarenta y tantos, algo así. Ahora sí llegamos a la hora, vale. No, ya vámonos ya. Pues así tanto como a la hora, no. Pero si seguimos hablando, sí. Porque ya llevamos cincuenta y siete minutos más o menos. Déjame ver. ¿Quieres hablar tres minutos más? Déjame ver cuál es el más largo. Cuarenta con treinta. Cuarenta y uno. Cuarenta y seis. El más largo ya lo encontré. Ha sido el de cincuenta y un minutos con cincuenta y tres, que fue el de las historias paranormales. Duró cincuenta y un minutos con casi cincuenta y dos minutos. Y este ya va para los cincuenta y ocho minutos. Excelente. Bueno, pues este ya queda como el episodio más largo. Pero fue por una buena causa y también fue por ciertos paréntesis. Por tus huevos. Eso es literal. Fue por tus huevos. ¿Cómo se va a llamar este episodio? Dilo, 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 dilo. Fue por mis huevos. Exactamente. Fue por mis huevos. Fue por mis pinches huevos. ¿Cómo se va a llamar este episodio? Pues empezamos hablando de, pues, ¿te quieres operaciones o por tus huevos? Por mis huevos, así lo ponemos. Porque, bueno, o sea, sí estaría bien, pero ¿sabes qué me gustaría más? Bueno, no sé, ya te lo dejo. Me cortaron los huevos. Ah. Así que. O sea, no sé. Sí, para que el amarillismo vende. A lo mejor así. No mames, le cortaron los huevos. Qué pedo, ¿no? ¿Qué te parece cuando me cortaron los huevos o cuando? No, es que no, no perdiste los huevos. ¿Por qué? No, y no pongas nombres. O sea, así como que. Nada más así. Me cortaron. Cuando me cortaron los huevos. Cuando me cortaron. Me late. Cuando me cortaron los huevos. Ajá. Ya parece muy bien. Y pues esperemos que ese episodio también lo lo haya escuchado nuestro fiel. No, vamos a quitarle. Seguidor el solito. Vamos a vamos a quitarle el cuándo. Ya que así que se me me cortaron los huevos. Me cortaron los huevos. A ver qué qué dice la gente por ahí. Fíjate que sí me gustaría que nos compartieran por ahí sus experiencias. Si ya tuvieron este proceso, ya sea tú como como varón o tú como mujer que. Que te hiciste una una cirugía de ese tipo para ya no tener hijos. Este que nos compartan su su por comentarios sus experiencias. Si fue buena, mala, qué les parece, qué no les parece. Y pues bueno, no obviamente, pues para mí fue una una experiencia. Única y pues la neta todo esto que les conté en ya casi una hora. La neta, la neta. Yo se los aseguro, no lo volvería a hacer. Y aunque pudiera, aunque aunque quisieras, no puedes. Fue chiste, güey, fue chiste. Pero ha de haber gente como el Spocky que no entiende el contexto. Por eso lo lo confirmo. Hay momentos en que sí hay que hacer ese tipo de de. En la vida hay que confirmar las confirmaciones. Como lo mencionamos en el podcast del del Jaimito. No me acuerdo cómo se llamó ese podcast. Educación familiar. En la vida no hay que ser. Exactamente. No, fue el de las creencias, o el aferro de tus creencias. No recuerdo el nombre, cabrón. Porque acabas de ser uno de los últimos. Habrás uno de los últimos fue como por el décimo. Pero bueno, para el que nos va siguiendo. Es que mira, los últimos fueron el de educación familiar, humanizar a las mascotas, la cadencia de las películas de terror, aferrar a tus creencias. Y el último fue la plaga más grande del mundo. Entonces yo creo que sí fue el de. Ah, es que también fue. Pudo haber sido en el de experiencias de terroristas, pero. Yo me voy más por el de, por el de que estuvo en el de aferrar a tus creencias, pero bueno. Sí, sí, sí. No, no, la verdad es que no, no recuerdo. Porque fue cuando contestaste, la contesté a la anécdota del juego, ¿no? De. Ajá. De las damas. De los palillos chinos. Palillos chinos, exactamente. Que por cierto, bueno, a mí me gusta. Fíjate que tengo dos podcasts. Bueno, con este el segundo podcast. El anterior y este. Queriendo contar. Bueno, no contar. Compartirles un par de. Este. Que son noticias. De cosas que me enteré que han pasado en el otro lado del mundo. No, pero bueno, esperemos que el siguiente episodio se lo podamos compartir. Tienen que ver en cosas extremos de cómo pedir matrimonio y un pendejo que se arrepintió de cómo, cómo le hizo para no casarse. Extremo, extremo. Pues queda. Pero pues bueno. Exactamente. Simón, Simón. Pues bueno, chavos, yo me despido y estuvo conmigo mi querido Poder Latino en otro podcast más y nos vemos hasta la próxima, jóvenes. Gracias, Poder. No, pues gracias a toda la gente que nos escuchó, que están aquí fieles con nosotros en su podcast favorito Toma Libre y pues yo soy Poder Latino. Nos escuchamos en la siguiente. Bye, bye. Y nos vemos. Bye. Adiós. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin paga del ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.